Hermano, ¿a usted qué le pasa? ¿Está como en otro mundo? No, no es eso. Lo que pasa es que Marcela la acaba de emprender contra Betty, contra nuestra jefe. Me aclaré con todas ustedes en decirles que no podían venir. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Burlarse de mí o qué? Ustedes jamás se hubieran atrevido a venir si no hubiera sido por el apoyo de esta. Yo quiero decirles una cosa y para que no se les olvide, quien da las órdenes en esta empresa soy yo, pero es una simple empleada. Si me va a declarar la guerra y no va a obedecer mis órdenes, me gustaría saberlo de una vez. No me importa que Armando se ponga histérico y que ponga el grito en el cielo y se rasgue las vestiduras. ¿Y entonces qué están haciendo aquí? Es que veníamos a transmitir una noticia muy importante, doña Marcela. Ellas no se van de aquí y te calmes. Ay, tío. Ven, Marce, necesito hablar contigo. No, ahorita no, papá. Doctor, qué pena con ustedes. Nosotras ya nos íbamos. No, 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 por favor. Aunque sea por mí, ¿sí? Pasen un buen rato. Usted más que nadie tiene todo el derecho de estar aquí, porque por